¡Hola cabrones! ¿Cómo está Tampico cabrones? ¿O qué pedo? ¿Ya se cansaron de oír tanto rock'n'roll o qué? Ahora, ¿están cansados de escuchar rock'n'roll putos o qué? Nosotros somos seis pistas de Chihuahua y tocamos punk rock ¡Emponga marirá! 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 ¡Emponga marir ¡Una bolita! 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 ¡Aquí está la mano! Ya se han dado, ya se han ido, han cantado y han apostado que sañaron las barreras que antes de haberlo pillado que has brilado, que has quédado, me has creado y anh WYFRADO han apostado en el camino de la guerra ¡Una bolita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!